Bienvenidos a Herbol Deportes Digital. Díaz Strong se alista para su partido de mañana frente a Guachipato, esto por la Copa Libertadores. Recordemos que de conseguir un resultado positivo los Waldinegros estarían ya con las chances de clasificar a la siguiente instancia. Al respecto habló Ismael Rescalvo, el técnico a Tigral. Como locales este partido nos da una mayor fortaleza que tenemos que demostrar el terreno de juego. Sin duda estamos preparados para el partido, sabemos de la importancia y también asumimos que es una ilusión poder clasificar a una siguiente instancia. Pero como digo anteriormente tenemos que ir paso a paso y mañana es el día que tenemos que hacer un gran partido, que todo salga bien y que podamos mantener esa punta en la clasificación del grupo. En el informe Priscila Chávez, Herbol Deportes Digital.